La primera, porque no le llegaron al precio. La segunda, porque le tendría miedo a Aurora Valle. Ahora, a 20 días de haber estrenado la emisión, es Aurora quien le manda un contundente mensaje a la carismática conductora. En la emisión de espectáculos, comentaron que Atala acudió a la premier de la película Ya veremos, por ello. Aprovecharon el momento para entrevistarla y este fue mensaje de Sarmiento envió al programa. Yo pensaba que no me querían los intrusos, pero bueno gracias por la entrevista, dijo Ata. Tras la entrevista, Boris Su, como se le conoce a Aurora Valle, comentó, oye Atala, ¿cuál es el problema? Ninguno, mira ahí al lado de Maka, señalando, hay una silla, ahí en medio hay lugar, acá, a su lado, hay lugar, bienvenida cuando quieras venir a intrusos. Maka se subió al tema y aseguró que ella y Atala intercambian mensajes de texto, así que no hay ningún problema. Más noticias en MSN, Atala extraña la televisión pero no lleva prisa mira como luce Britney Spears sin maquillaje. Galería de Grosby Group